A mí me pasó exactamente lo mismo, nada más que por poquete de hoy. O sea, estoy más alto que todo lo demás. Y luego me agarré la estecita así de atrás, casi le bajó los pantalones. Bueno, comenzamos de nuevo. Hola, Fanny. Hola, Años. Ya sabemos quién es. Pero, platícanos, ¿qué te inspira a seguir viniendo a las rutas? Bueno, pues a mí me inspira el grupo. Me inspira que hay mucho apoyo, me inspira que hay mucha confianza. Y, pues, me inspira a lograr retos para mí misma. Pensarnos, sentir libertad. ¿Desestresarme, igual? Me la deja. Que aprenda. Que cada día se vaya superando lo poco que le he enseñado y, verdad, cómo va creciendo y subiendo de nivel. Es algo que me siento muy orgulloso. A mí me genera mucha felicidad. ¿Pero qué te motiva? Como el hecho de venir es como de... Como que es mi día para mí, de relax, de respirar, de correr. Desestresarme. ¿Desestresarte? Literal. Desestresarme y olvidarme de Elía, la moral. Adiós, Fanny. Sí, hermosa. Ay, Miro. Ay, qué elegante. Qué elegante. ¿Qué te motiva a venir cada día a las rutas? ¿Cuánto quieres por este? El deporte, me gusta el deporte. ¿El deporte? Sí. Me motiva a patinar, pues. Me hace mucho recordar mi infancia. El ambiente y el patina, que me gusta mucho. Vengo a desestresarme, chicos. Nada más me sirve para distraerme y para divertirme más que nada. Patinar, amo patinar. Y se me hace como súper padre salir con un grupo de personas que igual les gusta. ¿Qué? El estrés. Desestresarme. ¿El desestrés? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Pues, no sé, disfrutar la vida, conocer gente bonita. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Eso metes estrés y...? ¿Y si te es libre? ¿Y si te es libre? ¿Y si te relajas? ¿De qué? Te diviertes y te relajas. Romper el estrés de la semana y del día. Se siente chidísimo el ejercicio y no estar adentrado en el tráfico. La adrenalina, libertad. Aprender más. ¿De qué? Mejorar mi técnica. La plática, la compañía. Verlas a ustedes. La emoción, el retarme a mí misma. ¿Cómo estás? Bien. Dime como, cuéntame, ¿qué te motiva? ¿Digo mi nombre o qué? ¿Me presento? ¿Mi edad, todo? ¿Cuánto llevo? Sí, soy soltero, va a decirme. Libra. ¡Ah, el cáncer! Pues nada, me llamo Jonathan Marouche. Vengo con ajodotes ahorita. La neta está chido. Vengan todos. ¿Qué me motiva a patinar? Bueno, me relaja mucho del trabajo. Creo que te sientes libre. Entonces, eso es lo que me motiva a mejorar. Pocas palabras. Pocas palabras. Libertad. Muchas gracias. Ay, con diario. No matter where I go, your love is with me. I climbed the highest height and you were there. Why should I be afraid? You go before me. You've seen my darkest night and you weren't scared. Cause you never flinch and you never change. Your spirit goes before me as you light my way. Where ever I go, wherever I go, wherever I go, I know you go there with me. You meet me on the mountain and you find me in the valley. Wherever I go, I know you go there with me. I love you in the mystery. I love you in the mystery. I love you in the breakthrough and I trust you in the mystery. You get my heart away, but you were there. I'm scared. I love you in the dark. But yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!